Hablamos recién con Félix Lonegro haciendo un análisis desde el punto de vista republicano, de lo que ocurrió este domingo, de lo que va a ocurrir con Miras Albalotage, de la última conferencia de prensa de Patricia Bullrich hace tres horas más o menos, con un radicalismo que en este momento está deliberando y dicen que se manifiestan por la neutralidad, no van a dar el voto ni a Milley ni a Massa. Recordemos que Bullrich acaba de decir que vota a Milley, no solo eso, sino que se reunió ayer a la noche, contado por ella misma, en donde le perdonó que él le hubiera dicho que era una montonera tirabombas del Jardín de Infantes, esto es lo que acaba de decir Patricia Bullrich. Dicho esto, vamos a consultar, vamos a hablar de temas muy específicos de corrupción, que lleva una investigación ya hace tiempo, pero primero también quiero saber cuál es su opinión acerca de este terremoto, podríamos llegar a decirle político, dentro de lo que es Juntos por el Camino, me refiero a la legisladora Graciela Ocaña, que les recuerdo que ella todavía puede ser diputada un año más, tengo entendido, pero fue recientemente elegida como miembro del Congreso acá de la Ciudad de Buenos Aires, así que primero mis felicitaciones a Graciela Ocaña, que María Eugenia está saludando, muy buenas tardes y gracias por atenderme. No, muchas gracias por las felicitaciones, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Bien, ¿cómo estás? Y yo bien, pero desconcertada, la verdad no puedo negarlo desconcertada, porque esto es una montaña rusa con 420 rulos por minuto. Quisiera saber su opinión primero acerca de esta, digamos, disputa que se está viendo en Juntos por el Cambio, porque se está rompiendo si no es que ya se rompió. A mí me parece que Juntos por el Cambio tiene una misión, es la que los ciudadanos nos colocaron, que es ser una oposición responsable de la Argentina, trabajar por los valores que siempre hemos trabajado, de control, de lucha contra la corrupción, digamos. Hay que decir que si Juntos por el Cambio nos hubiera mantenido unidos estos cuatro años que ha gobernado el primerismo con Alberto, con Cristina, con Sergio Massa, se hubiera avanzado sobre la justicia, sobre más impuestos, según una enorme cantidad de medidas que nosotros paramos en el Congreso. Hay que decir que la primera reflexión es que Juntos por el Cambio deben mantenerse unidos. Yo lamento haberme enterado por una conferencia de prensa, la posición de la presidencia del PROC, que en definitiva refleja, entiendo, la posición del PROC, y que me parece que no es la más adecuada. Lo más adecuado que ha sido discutir en una mesa con todos los integrantes y si fuera una posición común. Nosotros tenemos una responsabilidad que implica que hoy haya diez gobernadores de Juntos por el Cambio, haya muchísimos intendentes, más de cuatrocientos intendentes en todo el país que reportan o son parte de distintos patios políticos enteros Juntos por el Cambio, va a ser un bloque consolidado de diputados y de senadores. Nosotros creemos que eso es lo que hay que defender y esa es la unidad que hay que defender porque si nosotros perdemos esto, más allá de que gane Masa o Bilei, yo te aclaro que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, porque en un caso es un salto al vacío y en el otro es seguir con un gobierno que está llevando a la Argentina la mayor recadencia, pobreza, corrida de corrupción, aumento del narcotráfico, la inseguridad. La verdad es que yo no puedo votar entre el Frankenstein y la momia. Pero aparte de eso, es el ciudadano lo que hace la democracia tan especial. Es que cada uno de nosotros como ciudadanos valemos un voto, tenemos un voto. Y las decisiones, la gente vota por su propia decisión, no por la decisión de los dirigentes. A mí me pena cuando veo dirigentes que no se dan cuenta que la sociedad elige y sabe elegir. Lo hemos visto en estas elecciones, en el caso del provincio donde ha sido resultado electo un gobernador de un sentido político y a los 15 días el voto para presidente fue en otro sentido. Entonces la gente elige y sabe elegir y creo que también hay que respetar eso. Y me parece que no está bueno negociaciones de espalda a la gente porque eso genera mucho descrédito en la política. Así que yo tengo esa posición y nuestra fuerza lo ha fijado muy claramente. Nosotros creemos que la fortaleza de Juntos por el Cambio es lo que hay que defender. Y me parece que eso es lo que está hoy más en riesgo y espero que toda la diligencia que integramos Juntos por el Cambio tengamos la voluntad y la decisión de preservar esa unidad. Con tu primera declaración en donde dijiste que lamentabas haberte enterado por conferencia de prensa de la decisión de Patricia Bullrich y habiendo vos hecho campaña con Patricia Bullrich, presidenta, imagino que estás bastante desilusionada. Te digo que ahora dicen que va a hablar la reta a las 18.30. Hay un lío, se está destruyendo Juntos por el Cambio. Sí, y fundamentalmente el PRO me parece que es el mayor problema. Y es una pena porque el PRO, nosotros... A ver, perdóname, vos lo tenés al electo gobernador de Entre Ríos, Frigerio, un hombre del PRO que estuvo con Macri un montón. Y ahora lo dejaron en banda porque el tipo después va a gobernar cuatro años y no sabés con qué presidente y él sí va a tener que negociar. Y la verdad que, como yo decía al principio, Patricia Bullrich hoy no va a negociar durante cuatro años ningún presupuesto de nada salvo el de su casa. Vos tenés muchísimas más responsabilidades hoy que Patricia Bullrich. Y ella no te escuchó. Así es. ¿No te escuchó? No me escuchó a mí ni escuchó, creo que a muchísimos dirigentes del PRO que supongo que tienen distintas posiciones. Pero lo más importante es lo que aquí hay que conservar es Juntos por el Cambio, que creo que es lo único que, más allá de quién gobierne, va a ser el que le dé sentido lógico al futuro de la Argentina. Nosotros nos tendremos que hacer cargo de nuestros errores porque obviamente el resultado y la gente no nos acompañó. Creo que en eso también tenemos que hacer una profunda reflexión. Pero también me parece que no podemos tirar por la borda lo que hemos construido tras una candidatura de una persona que ni sabemos lo que va a hacer. Porque yo leo el comunicado de Patricia y confirmo 100%, pero ese no es... No, nada que ver con lo que dice la ley, tal cual. Yo recién estuve desgranando. Ha propuesto, ha sostenido. Entonces, esa es la plataforma nuestra que lamentablemente no fue acompañada por la mayor parte de la sociedad, o por lo menos en los dos primeros lugares. Entonces, tenemos que hacernos cargo también de esta situación porque, digamos, un cargo no vale rifar lo que se construyó en tantos años de esfuerzo, de una herramienta que la ha construido la propia sociedad. Sobre todo cuando ustedes vienen diciendo que son lo diferente al gobierno peronista, esté quien esté en la presidencia. Y la verdad que mi ley le dijo, tira bomba, y ayer se reunieron en un mano a mano en el living de la casa de Mauricio Macri, lo contó la propia Burrich, se dieron la mano y lo disculpó cuando no le dijo, che, te queda remar el pelo, andate a la peluquería. Le acusó de asesinato, le dijo asesina. Y con una denuncia penal que dijo que ahora va a retirar. Mirá, yo lo decía al principio del programa, no coincido en absoluto con Miriam Bergman y sobre todo detesto su falta de condena al atentado de Hamas. Pero la verdad que inmediatamente, para como mi ley le ofreció el Ministerio de Capital Humano y ella dijo ni loca. Y eso se lo reconozco, la izquierda sigue su línea. Sí, y aparte porque la verdad es que yo creo que nadie de los que nos está escuchando entiende que alguien te puede haber insultado así y que vos digas, bueno, no pasa nada. Porque a todos eso nos afecta. Pero bueno, nada. Perdón, ¿qué diferencia hay entonces cuando lo acusan a Massa de decir voy a meter en cana a los ñoques y la cámpora y después está con la cámpora? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. Y me parece que juntos por el cambio había hecho una diferencia. Nosotros, nadie nos puede decir que estamos a favor de la corrupción. Hemos denunciado y hemos trabajado contra la corrupción. Y lo estamos haciendo. Y vamos a seguir haciéndolo porque lo que queremos defender son los valores de la República. A eso quiero ir un poco porque vos sos una de las artífices de una denuncia, una investigación que ahora se está haciendo en la justicia que tiene que ver con el lavado de dinero, tanto de Insaurralde como de Sirio como de Clerici, con una denuncia inclusive en Uruguay, en nuestro país limítrofe. Y quiero saber cómo sigue eso porque apareció de la nada, no se decía nada. Y de repente armaste un lío bárbaro que está en la justicia. Sí, porque de verdad es que nosotros vivimos con preocupación que muchas veces los tiempos de la justicia argentina sabemos que son muy lentos, ¿no? Imagínate que creo que el fiscal, el doctor Mola, que está a cargo de, o no está a cargo de la investigación porque la investigación no se la ha delegado, pues Kreplak, pero creo que pidió una cantidad de medidas hace más de dos semanas y los allanamientos se produjeron el día de ayer, justamente después del resultado electoral, casualmente. Qué coincidencias, sí. Sí, son coincidencias, como que el juez es el hermano del ministro de salud de Axel Kicillof, o sea, entonces nosotros decidimos, yo he decidido, como lo he hecho en otras causas, con muy buen resultado, en la causa de la ruta del dinero acá, lo hice en Suiza, en aquel momento, ¿te acordás? Porque una de las sociedades que era la dueña famosa de La Rosadita, era una sociedad suiza y también en Uruguay, y a partir de eso se pudieron recuperar, digamos, desde el campo del entrevero hasta descubrir las cuentas que Báez tenía en Suiza. Nosotros no queríamos dejar pasar la posibilidad de que el gobierno uruguayo pudiera comenzar una investigación, que de hecho comenzó porque el diputado Isaurralde y a Césica Sirio ha abierto el secreto fiscal y financiero en ese país, y bueno, yo sé que ya está investigando tanto el fiscal anticorrupción como también el Banco Central de Uruguay. Así que a mí me parece que esto es importante y vamos a seguir dando estas batallas. Vamos a ampliarlo ahora porque viste que en el allanamiento de ayer, queremos la confirmación, pero se habría descubierto también dinero uruguayo. En lo de Clerici. Exactamente, entonces queremos que también se le incluya la investigación porque entendemos que esos fondos no ingresaron legítimamente al país. Y nos parece importante también porque evidentemente Clerici ha tenido una entrada y salida de Uruguay que la ha hecho poseedora de este dinero. Recordemos, a ver, Graciela, que cualquiera puede tener todo el dinero que tenga. Me encanta, feliz de la vida. Es monotributista. Es declarado, es monotributista. Es la categoría más baja. Hay que entrar ahí con 600.000 dólares además en la casa. Por otra parte, en la casa de Insaurualde había 150 euros. Él sí se cubrió, digamos. Sí, pero también es interesante porque la compra del pasaje a España se hizo desde Miami con una tarjeta internacional que Insaurualde obviamente no tiene de cara en la Argentina. Y ahora Insaurualde dónde está, porque no fue a votar, que está en su casa ahí en la provincia, no sé en dónde. Sí, en la costa seguramente porque, bueno, tiene muy buena relación con varios de los dirigentes del partido de la costa, los de Jesús. Y que también entiendo que se ha abierto una investigación sobre ellos. Pero lo que me parece que es importante también es recordar que de Jesús, Insaurualde, el propio Sergio Massa compartieron mucho tiempo, mucho más que una relación política en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Intereses que espero que también en algún momento se pueda ahondar en esa investigación. Hasta ahora no hay un pedido, una prohibición de salida del país, ni un pedido de prisión preventiva para Insaurualde, ¿no? Entiendo que de prisión preventiva no, me imagino que de salida del país sí, porque me imagino que lo debe haber pedido el fiscal y el juez deberá, me parece que aceptarlo, porque obviamente es un hombre con los recursos suficientes como para poder irse del país y no responder a la justicia argentina. Y por otro lado, y aclaro, yo no lo conozco, Insaurualde, no tengo nada ni a favor ni en contra, pero un hombre con ese poder, ¿puede llegar a entorpecer la investigación, que es una de las causales para pedir prisión preventiva en cualquier caso, o me equivoco? Eso no te lo podría decir porque obviamente no sé cómo está el estado de la investigación. Lo cierto es que la verdad que algunas medidas se han demorado, entre ellas también el pedido de colaboración que el fiscal pidió tanto a España como a, entiendo también, a Estados Unidos y a Uruguay. Uruguay avanzó bastante porque nosotros tuvimos una reunión por Zoom con el fiscal y todo el grupo investigador, tanto del Banco Central como de las otras autoridades, y por supuesto no conocemos las medidas, pero sí nos adelantaron que han avanzado en el tema viajes, han avanzado en ingresos y salidas al país y que estaban abriendo la apertura del secreto fiscal y financiero. Claro, yo me acuerdo, Graciela, cuando explotó esto, que en Uruguay fue un escándalo, más que nada además porque se supone que había habido un fondo de inversión, que era el que habría, hablo en potencial, otorgado estos 20 millones de pesos, de dólares, perdón, perdón, de dólares, para el divorcio de Jessy Casillo con Insaurralde. O sea, ahí había una pista muy importante. Sí, habrían, digamos, construido la parte legal para los fondos que estarían en Estados Unidos y habrían pasado, digamos, por un marco legal que tiene Uruguay, que son las sociedades que se conocían como SAFI, que no operan en Uruguay, operan en el exterior, pero que tienen, están radicadas en una zona financiera especial que tiene Uruguay en Montevideo. Entonces, también estaban investigando eso, por supuesto. Recordemos solo como para aportar, no a esta causa, pero un poco al panorama, que en el día de hoy el fiscal Marijuan pidió ahora de baja 160.000 planes sociales. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque esos 160.000 planes sociales eran sus beneficiarios, habían viajado al exterior, tenían aviones, barcos, cruceros de lujo, y tenían planes sociales. Es demasiado bestia, es la palabra que me sale. Bueno, por eso hay que terminar con esa Argentina prevendaria de la pobreza. Eso es lo que nosotros sostenemos. Tampoco sabemos, evidentemente, Sergio Massa no lo va a hacer, y Javier Milei también dijo que no lo iba a hacer, porque no iba a tocar los planes. Entonces, es muy difícil si no tomamos las cuestiones que hay que tomar y hacer. Pero eso me parece que está bueno el pedido del fiscal Marijuan. Ahora, el tema es, ¿cómo es que el desarrollo social no hace un mínimo cruce para las personas que están recibiendo esos beneficios cuando tiene todas las bases del Estado? Porque las mismas bases que el fiscal Marijuan seguramente chequeó para poder determinar estos 160.000 planes que no correspondían. ¿Qué hace el gobierno con esto? Evidentemente, hay una corrupción estructural en estas organizaciones sociales que son las que manejan los planes en conjunto con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que son también los que organizan o son los jefes de esas organizaciones sociales. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar en la Argentina y que la verdad es que uno duda mucho con las opciones electorales actuales que eso pueda suceder. Correcto, claro, porque de mínima podemos hablar de una inoperancia con lo cual hay un incumplimiento al funcionario público desde el vamos o en el peor de los casos una connivencia con lo que ya hablamos de corrupción. Estamos perdidos en cualquiera de los dos casos. Hay una que es peor, pero bueno. Graciela, y la última, perdón, agradeciendo desde ya tu tiempo, por supuesto. También estás con el caso de Chocolate Ribó, todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo ahí no he participado en la causa, pero creo que debe investigarse profundamente esos hechos. Y por otro lado también, sí estoy con el tema del Banco Nación, donde también interviene el doctor Marijuan, que es una vergüenza. Se han contratado hasta una numeróloga para consulta personal de la gerenta del banco, que supuestamente, según Sergio Massa, la habían echado, pero nosotros entendemos que sigue prestando servicios en la institución. Pero por ahí, perdón, no paréntesis, ¿te acordás cuando Mansur era jefe de gabinete y dijo que Dios nos ayude? Por ahí la presidenta del Banco Nación dijo, bueno, y que la numeróloga nos ayude, pues las cuentas nos dan. Bueno, está bien, pero es bastante grave, ¿no? Sí, muy bien. Y las autoridades del Banco Central, porque uno es que le pagaron una cantidad bastante importante, un millón ochocientos mil pesos por esos servicios, que es plata de todos los argentinos y que deberían haber sido utilizadas para créditos, para los sectores de fomento, digamos, para los sectores productivos. Es lamentable. Da vergüenza. Sí, 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 da vergüenza. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto por la tarde de hoy. Una vez más, felicitaciones por la elección y mil gracias por atenderme. No, muchas gracias por la llamada. Un beso enorme. Era la diputada Graciela Ocaña, recientemente electa en el Congreso acá de la Ciudad de Buenos Aires.